¿A quién le falta? Son los que estaban cantando, por favor, levanten la mano. Bueno, no solamente traje afiches, también traje listos. ¿Alguien quiere el disco de Manolo? También trajimos camisetas de Manolo, ¿ah? Sí. Y se cantan fuerte y nos regalan mucho cariño. Nosotros también vamos a ser cariñosos como tú. ¿Continuamos? Ya dijimos que nos estábamos despidiendo, ¿ah? Que Dios permita encontrarnos pronto. Muy pronto, ¿ah? Que Dios nos permita. Gracias a Patricio Becos por permitirnos otra vez estar junto a ustedes. Maestro, vamos a continuar. Aquí está el disco. Aquí está el disco que nos recibe. No vemos las manos arriba. ¿Qué pasó? Levanten la mano, nos alegren. ¡Pam! 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 Cantamos muy tanto. Los alegres siempre tienen que estar con las manos arriba. Así, vuelvan, vuelvan, vuelvan. ¡Pam! Y el que canta más fuerte tiene el disco, ah! ¡Aran memoria! ¡Qué canta con nosotros! Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto cambié mi amor Me llamo de decir bendita me de amor Pero es que maturó mi corazón Qué lindo fue, suena contigo Una ilusión que no realiza Eres culpable Tú no sentirme amor Habrá que te llorar Pero es tarde Siempre hay uno más alegre Quiero verlo, quiero verlo Quiero escucharlo El chorizo fuerte Ya que no importa ni me la apagarás Cuando me lo acerco mi corazón Recordándome Ya que no importa ni me la apagarás Cuando me lo acerco mi corazón Recordándome Yo ya recordándome Solamente por favor Solamente lo que se está pasando bien Levantamos la mano Levantamos la mano Eso ¿Hay algunos parejitas de enamorados aquí presentes? Ya vemos tú, ¿no? ¿Dónde más? Acá también Saludos, con cariño, cantamos Un mundo gustó al anochecer Oscurrecía y no podía ver Manejaba y mamá crecié Perdí las luces para alejar Había aprendido sin desviación El cual pasamos sin desviación El cual pasamos sin desviación Cuidado después Y al querer creñar El ganó bajó Y al ser contó Fue atrás ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Y al ir los cielos van a poner y yo Debo mantener el vuelo para estar Dígalo con mi amor Maritos arriba, ya lo dijimos Entonces Él se ganó el disco Yo me salí Por un momento no superé en mí Al despertar Hacia el carro motín Y aún con miras la pude andar Al ver me lloró Y me dijo amor Allá te espero con el camión El angelito se para los dos Abrazame fuerte ¿Por qué me voy? ¿Por qué me voy? Que nadie se quede sin cantar ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Al ir los cielos van a poner y yo Debo mantener el vuelo para estar Con mi amor Se cansaron Se cansaron Se cansaron